¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros. Aquí estamos nuevamente en nuestro living para una nueva entrevista. Aquí estamos con un bombero voluntario de la ciudad con Daniel González. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, queremos charlar un poquito de la vida de bombero. Bueno, sí. Vos me contabas antes de la entrevista que llevás más de 30 años dentro del cuerpo. Sí, sí. 35. Con un impas ahí en el medio de un año y algo, pero sí, en total para mí son desde que inicié hasta hoy. 1989 fue el año que... ¿Por qué llega esa decisión, o sea, esa elección? ¿Por qué en el cuerpo de bomberos? Fue una pregunta que generalmente la tenemos siempre, no solamente por periodistas, sino por el común de la gente. ¿Y por qué querés ser o por qué sos? No hay una respuesta quizás concreta, firme, decir por esto, por esto, por aquello. Creo que es un mandato que tenemos aquello como tiene una persona con una profesión determinada, que de hecho esto es una profesión también, independientemente de la remuneración. Es una profesión, es un estilo de vida y es algo que se adopta, creo que, no sé si desde que nacés, pero desde chico seguro, porque yo obviamente tenía 13 años cuando ingresé a las filas de cadetes. No existía en ese momento escuela de cadetes, pero estábamos los cadetes, que éramos los menores de 18 años, hasta cumplir justamente los 18 años, que después pasabas a las filas del cuerpo activo para estar activamente dentro de la institución. Y ahí hacer carrera hasta donde uno puede llegar. ¿Vos eras consciente con esos 13 años, yo me imagino, preadolescente, digo, de lo que ibas a hacer siendo bombero? No, la verdad que no. La verdad que creo que, como todo chico, no deja de ser una fantasía el ser bombero, el ser policía, la ambulancia, los camiones. ¿Lo habías visto en algún lado, como que tenías esa...? Sí, y en algo muy simple y muy sencillo, y acá nomás, cerquita, donde está el puente, acá el puente verde, bueno, mi papá trabajaba en la fábrica, ahí en Luna, y un fin de semana estábamos con él y los vi trabajar en un incendio de pasto. Mirá vos, algo tan simple, bueno, simple, a veces simple, a veces no, pero digo, algo tan sencillo que los vi a trabajar ahí, pero no recuerdo si de esa vez ya me picó ese bicho, digamos, ¿no? No, 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 sino creo que fue también algo por decisión propia, por una cuestión, no te sé decir puntualmente el por qué, pero creo que nace también por una cuestión de sangre, porque terminé teniendo, después me fui enterando que tengo parientes, bomberos también en otras localidades, entonces también creo que por ahí puede llegar a haber sido una cuestión así, pero la verdad que fue también, me recuerdo que fue un día muy especial y muy loco porque nos tenía pensado, yo, bueno, hoy me desperté, voy a ir al cuartel a ver qué onda, no, si no, fui, hice un trámite con mi hermana, me acuerdo, nos encontramos con una persona que era amiga de mi hermana, de mi prima, que me lo presentaron y mi hermana me dijo, che, te quieres ser bombero y ahí nomás Roberto me agarró el brazo, me subió al auto y me acuerdo que fue un sábado y me llevó al cuartel tipo 3 de la tarde y volví a mi casa como a las 12 de la noche. ¿En ese momento eran otros chicos como vos o eras el más chico? No, éramos, no sé si muchos, pero éramos quizá unos 10, 15 más o menos de mi misma edad, alguno un poquito mayor, otros bomberos más veteranos iba a decir, más viejos iba a decir, pero no, mayores que nosotros sí había, había, pero la mayoría, los que generalmente estábamos todos los días más dispuestos por una cuestión de tiempos, claro, éramos nosotros los que estábamos en ese momento, que éramos más chicos, recuerdo que éramos un grupo de 6, 7 cadetes incluso, que al poco tiempo, algunos de esos cadetes ya cumplían 18, ya avanzaban y sí recuerdo que yo fui uno de los últimos casi en ascender porque tuve los 5 años de cadete. Claro. Cuando se habla de voluntariado, se piensa en que realmente al ser bombero hay una cuestión de arriesgar la vida, ¿no? Digo, ese pensamiento de que uno va en definitiva a brindar su tiempo y su vida y quizás a veces las cosas no salen bien, otras salen bien, digo, ¿se piensa constantemente en eso o es más un voy casi por inercia y por una cuestión propia del gusto, no? Si hablamos de la actualidad te diría que no, si hablamos de aquella época quizás te puede llegar a decir que sí, que era por las ganas de ir y de participar y estar. ¿Por qué te digo que en la actualidad no? Porque obviamente al pasar tanto tiempo hay muchas cuestiones que fueron cambiando dentro del sistema, del sistema de bomberos. No solamente dentro de la institución sino a nivel nacional con reglamentaciones nuevas, con leyes que te obligan a adaptarte a ciertas modalidades de trabajo y de formas desde los equipamientos hasta la capacitación de la gente. Entonces como que te estás preparando mucho más ahora, de hecho hoy existe escuela de cadete que ya es una escuela, existen los cursos para que ingresen a bomberos. O sea, hoy el que ingresa a bomberos es un aspirante que reúne ciertos requisitos, cumple con algunas cuestiones de documentación y hace un curso que puede durar más de 6, 7, 8 o un año. Y después recién ahí asciende a bomberos. Nosotros, yo cuando entré, entré un sábado y al otro sábado ya estaba saliendo a un incendio. Ya estabas en un incendio. Simple, sencillo el incendio, porque me acuerdo cuál era incluso, en la Plaza Pico había un carro que antiguamente se usaba para tirar basura, un carro y se prendió fuego ese carro y fuimos. Mirá vos la diferencia. Sí, sí, sí. Pero en ese momento no era como que, ¿tenían los trajes y demás? No, había otro tipo de indumentaria que obviamente si comparamos la indumentaria de esos años a la indumentaria de hoy, estamos totalmente precarios éramos. Sí, pero te vuelvo a repetir esto, los tiempos pasan, los cambios existen, las reglamentaciones, las normativas, la tecnología, tanto en los camiones como en la indumentaria, va cambiando y cada vez se adquieren, aunque sean muy costosos, se logra, se busca adquirir lo mejor para el bombero porque es su protección, obviamente. En cierto punto es una tranquilidad, si se quiere, de uno saber que está protegido. Sí, vos estás protegido, pero no solamente, a ver, un equipo estructural de hoy, por ejemplo, te permite una aproximación, no te permite estar permanentemente en un lugar, te permite aproximarte, hacer una determinada tarea y salir. Muchos de los equipos que se utilizan, se utilizan de esa manera. Por eso va de la mano, no solamente el equipamiento en lo que es protección personal, sino también en las técnicas de trabajo, en las modalidades, en procedimientos, en protocolos, muchas cuestiones que sí o sí se tienen que respetar. Exacto. Es un conjunto, no es solamente, con esto yo ya me salvo, no, porque, a ver, yo te puedo dar un equipo estructural a vos y si no sabes qué hacer, estamos en la misma. Por eso mismo, es todo un conjunto que hay que saber encaminarlo y esto es lo que ha logrado el sistema, que de a poco se vayan formando bomberos hoy, con mayor capacidad, mayor capacitación, mayor indumentaria, que terminen de rendir y ya estén realmente preparados para salir a un servicio. Quiero hablar de eso, de cómo son las salidas, vamos a dejar este primer bloque acá. Los invitamos a ustedes a compartir una primera pausa aquí en este encuentro, luego seguimos charlando más con Daniel.